De esta manera, un nivel tecnológico de eficiencia, debemos pasar por alto los lapsos dogmáticos, siempre y cuando, como es natural, de los acuerdos voluntarios surja un sentido óptimo inmediato. Pero, con la autocrítica que nos caracteriza, debo advertir a ustedes que no hay que dejarse engañar por el optimismo inmediato. Recordemos que toda acción monopolista es un hecho voluntario. De otra manera, digan lo que digan los empresarios ultramontanos partidarios de una planificación coyuntural sincronizada, no habría comparación con las utilidades marginales de la opción coordinada. Por eso es que yo abogo, después de todo, pude haber sido abogado, por la canalización de la praxis en la construcción de un socialismo produccional que dé como resultado un nivel de idoneidad funcional, sin reactivación lógica y menos de escalada fascista. Sí, señores, difícilmente podría el tercer mundo astirar a ser ecuánime, funcional y bien alimentado, en tanto que no nos situemos en un campo fluido que permita la disección analítica total que podría el tercer mundo elevarse al cuadrado, en tanto que no encontremos un sendero que nos conduzca hacia un sociologismo empírico que elimine los postulados sistemáticos. De otra manera, nos veríamos indefensos en manos de un mero estructuralismo, lo cual es fatal para cualquier conglomerado humano en donde ocurren confluencias de iniciativas a las que el texto legislativo presta una formalización mínima, asentado, lo cual quede manifiesto mi deseo profundo, sincero y verdadero de acabar con la demagogia dentro de la política en México. Sí, señores, ya es tiempo de hablarle al pueblo de esta manera, clara, sencilla, diáfana y transparente. El próximo primero de julio, ¿cuento con su voto? ¡Sí! Pues qué mejor que la segunda llamada sea un hermoso cuento de ranitas encantadas, como aquel que ya todos ustedes conocen, de la princesita aquella que se va al bosque, en mitad del bosque se encuentra una ranita. La ranita hablóle a la princesita y le dijo, princesita, yo soy una ranita encantada. Si me das un beso, me convertiré en un hermoso príncipe y te concederé tres deseos, los que tú me pidas. La princesita, obviamente, tomó en su mano a la ranita, diole un beso y, ¡oh prodigio! Convirtióse en un hermoso príncipe. Al ver aquel hermoso, aquel apuesto, aquel varonil príncipe, la princesita quedó maravillada. Le pidió tres veces el mismo deseo y ella fue la que quedó encantada. Pero veamos gráficamente este hermoso cuento de ranitas encantadas. ¿Croac? ¡Croac! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi viejo, que he venido a quitaros para los pellejos! ¡Quién se atreve, fuera el miedo, fuera el miedo! ¡Quiénquiera que sea, que diga el nombre, se alza el dedo! ¡Con el debido honor de un duelista, despacharé al primero de la lista! ¿O es que acaso vos, tenéis un protector? ¡No, tengo un poco de protección y flora! ¡No tengo protector! ¡Mas sí tengo protector! ¡Se te va a trazar! ¡Se te va a trazar! ¡Qué llaman y carámenes! ¡O se lo hace por ese! ¡No, no te creo! ¡Hoy con el titulo, que no hemos estado dando la piensa a la tierra! ¡Es un golpe, poeta y apagó! ¡Un cumple así, insolente y prescribido! ¡O tal pedazán siempre! ¡Por dónde me echaré el pavo! ¡Por las venturas o por el pavo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡O cual, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para este golpe, vete firme en la un con! ¡Y cierra la línea de militarización siguiente! ¡Ya van a todos, ven y que es primero! Para que veas que no soy como Alexander Tomás Para que veas que no soy como Alexander Tomás Para que veas que tengo palabras... Del tiempo a la locura, del romance caracelán, del tiempo a la locura, del romance caracelán.